buenos días buenos días buenos días bendecidos jueves para integrar el tostado con mantequillita quesito y jamón esta presentación con capuchinito caliente que este joven sea lleno de la gracia de dios para ti los tuyos sabe por el propósito de mis vídeos que aprendan lo que pueda por acá ver que la cocina es creativa y divertida y que me contrates sea para enseñarte o para ir a tu casa cocinar bendiciones